Los invitamos a recorrer nuestra oficina central. Sí, aquí realizamos pactos con el diablo. Básicamente nos aprovechamos de la necesidad de las personas para sacar lucros sin ningún tipo de esfuerzo, como las AFAP. En realidad no, porque a nuestros clientes les damos un beneficio real. Ellos trabajaron en pactos muy importantes. Yo le di un mundial sub-20 a Uruguay a cambio de un par de meses sin agua potable. ¡Excelente, acuerdo! Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de mi ley presidente. ¡Excelente, acuerdo! Yo subo a esta casa de la Alicia a cambio de... ...nada. Carnaval es un lugar donde las personas suelen hacer pactos con el diablo. Solo así se explican determinadas cosas. Hablando de carnaval, ahí viene un letrista de Murga. Y es el químito que recibimos en el día. Hola, buenas noches. Miren, yo les cuento mi disyuntiva. Porque a mí me piden que la Murga sea la voz del pueblo. Pero este aquí, que el pueblo es todo eso y la Murga tiene una sola voz. Y yo no sé si este pueblo querrá decir lo mismo que el pueblo de otro tablado. O si querrá decir lo mismo la señora que está ahí o el que vende los churros. ¿Me sigue el razonamiento? ¿Cuál es mi problema? Señor, nuestro cliente tiene un pactoso la firma que se adaptará a sus necesidades. Imagínense poder contar con algo capaz de preguntarle a la señora que está ahí y a que vende los churros qué es lo que quiere que la Murga cante y que se lo quede al instante. ¿Y eso existe? Por supuesto, se llama inteligencia artificial. Sí, si usted acceda a firmar ahí, nuestro cliente le dará inteligencia artificial para que pueda generar cuartetas de Murga para captar en el momento. Pero eso ha de tener un costo. ¿A qué costo? Uno muy bajo. Ah, uno muy bajo. Tal vez con el tipo una inteligencia artificial bien entrenada, pues si Murga, mejor que usted, que cualquier otro necesito mucho menos costo y por lo tanto la larga podría perder su trabajo. ¡Vamos y caballeros que vinieron hoy al tabladón esta noche de carnaval! Hoy la Murga escribirá versos con el corazón y con inteligencia artificial. Dicen que la Murga es un bombo y un redoblante, los platos, la guitarra y un coro de cantante. Actualmente esos sonidos pueden ser generados por una computadora más precisos y afinados. El vestuario puede también diseñarse y queda muy bien con inteligencia artificial. Y se le puede pedir que se ponga a escribir lo que se canta en el carnaval. Estoy un poco nervioso, alegre y confundido. Tal parece que hay un chacho que escribe lo que le pido. No se proponga el tema y tan solo en un instante. La inteligencia me dará la letra para que cante. Cuente, cuente, confusadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Mexicando a todo ritmo, la cual está fecha por algoritmo. Bueno, no sé si ahora han escuchado hablar de la inteligencia artificial, que es algo que se viene. Mucho se ha hablado, pero hoy vamos a probar si con inteligencia artificial podemos escribir la letra de la Murga. Entonces, me voy a pedir que me digan un tema que quieren que critique a la Murga y vamos a hacer la letra acá mismo, aquí y ahora. ¿Alguien tiene algo? A ver, por allá me levantan la mano. A ver, usted, ¿qué tiene que la Murga critique? Al presidente, en todo uno está hablando. ¿No le gusta al presidente? Si está lindo, tiene una moto, tal, ustedes le envían la moto, ese es el problema. Bueno, al presidente. ¡Generar guardia! Fuente, fuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. A ver, ¿qué dice? Visitando a todo rato, la guardia está fecha por algoritmo. Luis Lachachepo, político valet, entre las leyes es un merced, como un rey, él anda por la vida, mientras la sociedad la tiene hundida. No es lujo, no es un cuento, lo que canta se hace en el momento. Otro tema que quieran que la Murga critique, si no levanta la mano le pregunto al que no me mire. Por allá me levanta la mano, me encanta. A ver, ¿qué quiere que critique a la Murga? La educación, no le gusta la educación, preferiría que no hubiera educación. ¡Ah, que critique a la educación! ¡Muy bien! ¡Generar guardia! Fuente, fuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. A ver, ¿qué dice? En la educación hay un giro inusual, hay una reforma que es liberal. Entre libros y debates desafinados. Tienen a los niños totalmente domesticados. Nuestros buenos, versos malos. Como un saltimón hecho por humanos. Bueno, la última y me voy. Por allá me levantan la mano. Hay un sorteo por el que van a participar. Bueno, usted tiene... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted qué quiere? A Penade, ¿usted qué quiere criticar? La salud. ¿A qué criticamos? ¿A Penade o a la salud? ¿A Penade o a la salud? ¿Levante la mano por Penade? ¿A Penade o a la salud? ¿A Penade o a la salud? ¿A Penade o a la salud? Bueno, a Penade o a la salud. ¡Generar cuartetas! Fuente, fuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo va a morir? La cuarta está gesta por algoritmo. En el Senado hay un caso confuso. Hay un senador llenito de abusos. Es una pinturista y se cree que es justicia. Pero a los menores le arruinó la vida. Es el ser y computadora. Lo que el pueblo quiere escuchar ahora. En un tiempo está la vista. Una morga canta sin letrisa. ¡Qué hermosa computadora! Si hasta parece que fuera humana. Pero no, no es humana. Simula humanidad. Fue creada por humanos y está al servicio de los humanos. Como un pendrive, como un piano, como un micrófono en carnaval. ¿Qué es lo que va a pasar? Con el arte que vendrá. Con los puestos de trabajo. Con la vida en general. Yo le pregunto computadora. ¿Qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir. Un algoritmo que va avanzando. Y con el tiempo desarrollando. Capacidades para crear, componer y diseñar. Las consecuencias legales, éticas que la piensa en carnaval. El vestuario de cumpletero y el arreglo de este final. Fueron compuestos y diseñados por inteligencia artificial. Participación. Participación. Participación.